¿Quién me pierde el primer partido? Si yo no gano, me voy a... me voy a dormir, eh. Me voy al team. Uf, la wea. Vamos a guardarle, Deep. ¡La wea, la wea! ¡La wea! Dale, mamá, tenemos un blitz. Dale, papá, mueve del orto, eh. Dale, dale, mueve del orto. ¿Por qué estamos así, descoordinados? Paso no entendí lo que había dicho en el chat. No, que os hará ese pincho. What the fuck? Raiden guarden a ti. Che, ¿por qué no hay? No sé, pero... Un turbo, ¿no? ¿Este cuando lee, eh? 377 de... ¡La wea! 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 Vení para acá. Yo lo flasheo. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Diemme 10 segundos y pulleo a alguien más. Es una pelea ganada nuestra igual, eh. No, no le llegué a pegar. Dale, boludo. Sí. Ah, bueno. Casi me llevó otra encima. Es más, hacete la botita ya. 720, me falta 20 dólares, boludo. Bueno, no haga la botita, no sé. No, ¿por qué no tiraste la Q para facechequear, boludo? Me falta 20, ahorita se lo mata el NAR. Uy, me robaste un tío, boludo. Pero pensé que se había ido por acá. No, boludo. ¿Vos siempre tirás la Q para facechequear un token? Uy, me robaste usted, si no lo mataba. O entrar al Augusto apretando la A, el attack move. Uy. Ah, mira, la verdad. No, a él le has tirado táctica, es muy ninja. El pibe no sabe decir eso. Sí, no. Chabón, me asustí. Ay, como siempre, como siempre mimado. Empieza con Gota, minuto 50. Qué mimado, tuve que gastar el flash por él, por. Después, en 5 minutos. ¿Y por qué no tenés mana? Están mejorando, usando la tiende tan fuerte la pasiva que tenía antes. ¿Lo traigo? Me nerfearon la pasiva. Le nerfearon la pasiva, Lemmy. Soy un capo. Imparte, imparte, está todo bien. Re contra, tienen la torre ahora, eh. Tincha se está riendo mucho, me parece que se cumplió mucho. Va a hablar con el TP, eh. Che, voy por el... ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Uno! Voy por el... El azul de la derecha. La veo, eh. Tranquilo, vieja. Pero, papá. Yo tengo que hacer esto, mirá. A ver, hijo de puta, dejá de curarte. Che, voy por el... por esto. Bueno. La hueá porque dola. No tiene flash, eh. Estoy usando tú también, eh. No tiene, no tiene, no tiene nivel 2, 3. No tiene el charco todavía. No tiene el charco. Ah, sí tenía flash, madre mía. Dos. Uno. No, no, no. Emi, Emi, Emi. No, Emi, te comiste mucho daño al pedo. Está NAR en azul. Che, el NAR está ahí, eh. Se lo puleo. Estoy usando con vos. Se lo puleo o lo puleo el NAR? Ya lo terminó. Puleo el NAR entonces. Está el NAR ahí todavía. Ahí te guardeo. Toma. No, lo que le quedaba de error. No, Tristona. Tristona. No, se va a ir a la torre, se va a ir a la torre. Me chupo a un huevo. Uh, sí, acá el Vlady. Sin flash. Porra que se transforma. Ok, ok. No hay drama. ¿Qué hago acá ahora, boludo? Da la vuelta. Da la vuelta. Sí. La línea y que si me voy por allá. Bueno, no voy a hacer todo bien. Voy a agarrar dos personas entre ellas. No es que el NAR. Te vaquio. NAR vaquio. No te van a banquear. Más ahora voy por Warz y me voy con mi amigo... Vice. Lo importante es que no tiene TP, creo, de casa ahí. Mi cosita, te voy a ir a guardar medio. Te voy a guardar abajo. No, te sé decir que tengo que fulear ahora, pero la idea es que pelees con la cubita. Si no te comías esos dos torretazos, ibas a estar mucho mejor en la línea. No hacía falta arriesgarse así. De tal, el tipo ya estaba fuera de línea. Lo pokeabas cuando quería volver a... A farmear. Sí, igual estoy esperando un poco ahora. Voy a meterme a un... Contrabots para farmear perfecto con... Bordino alguno más. La E de la tristada, te complica la idea. NAR, NAR. NAR bajando. Yo... Perdón. Pero yo también hacía eso, Franco. ¿Qué? Lo que hago es... Cuando estoy... No al pedo. Lo que hago es... Meterme a una custom y... Llego a 150 minions es... Menos de 13 minutos. Cuidado con NAR, eh, que anda por acá abajo. Ahí está. Sí. Tisten, lo coordinó... A ver... NAR está acá. No nos puedo dar apoyo abajo, eh. Tengo que vaquear después de esto. Ok. Yo dejo un guard... Parate de este lado, gordo. Sí, sí, sí. Estoy de este lado. Sí, ¿saben dónde está NAR? No quiero pushear. NAR está en el lado de abajo. Está en el lado de abajo. ¿Ves? Ahí lo gankearon a... A coso. Va por vos, NAR. Va por acá. ¿Está por acá? Eh... Tengo que ir a base. Ah, no tiene más pociones. Con razón estaba aguantando tanto este hijo de puta. Tenía cinco pociones. Voy. Igual en la línea... Lo que te dice, Adel, es cierto. En la línea tendrías que estar tranquilísimo y sacándolo de línea si no tuvieras comido las dos torretas. Sí. Sí, sí, sí. Voy. Aguanta el hook para la pileta. Sí, guardo que tiene ulti. Guardo vos, guardo vos, guardo vos. Ah, me morí. No, soy un peto. Y preso, boludo. Decís guarda que tiene pileta y va este le para al lado. Sí, gordo. Era para amedrentarlo. Yo sabía que se te iba a tirar. Entre que... Se te iba a tirar, ya llegaba tincho. Yo le iba a tirar de extenuación para que no pegara tanto su ulti. Pero se acercó mucho a vos y ya te la tiró. Bueno. Mirá. No, está bien. No es para que no se arme el pet este. No. Para trazar al narjungla. Es que tenía ulti. No, está bien, gordo. No te preocupes. Vos sos level 6 ya. Me pidieron que estoy viniendo para acá, eh. Pero voy igual. Tira. No, gordo. Tira solo. Vos tendrías que estar abajo protegiendo al dragón. Porque el Raiz tiene muchos minions. Pero si el... Pero si el nar está de este lado del mapa. ¿Para qué quiere que protege el dragón? Pero ya está yendo. Los de bot se están baqueando. Aquí, aquí. Está ahí el nar. Recién estaba aquí. ¿Quieres ser el dragón? Eh... Sí, posiblemente voy a dar. Posiblemente están acá. Están recién acá. 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 Seguimos pp. Seguimos pp. Seguimos pp. No hace falta bien al drag. Ahí está el nar, eh. El nar va a cubrir mid. Sí. A ver. No quiere perder esos minions. Pero sabe que estamos yendo. Entonces somos 4 contra 4 igual. Pero el caza ahí, mira, está preparando... Va a quedar baque 5. Me quedo, me quedo. Que lo va a quedar. Papito. Que lo va a quedar. Eh... Sálvense. Seguis. jeje, no pasa nada, ir a sacar el dragon, bien uno por uno, jungla por soporte y tristana sigue farmando baqueolas, dale y le voy a matar recién, antes del dragon empiezan a colocar los pinks, voy para medio a guardearte y pink esto fue este igual, voy a medio a banquear igual aca de todo te estás yendo a round te estás yendo a round voy 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 estoy yendo va miren que tiene ulti, no usas el salto no 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 alejate alejate no me la pegó vieja no me la pegó ahí lo tienen, dale ahhh hijo de puta le quería pegar la E fijémonos si llegamos a hacerle mucho daño en mid le hacemos mierda a la torre que viene el brown, no sé si es el nard ahhh casi la baqueo yo esta el blue de 2 guarde que junto furia así que baquee directamente te vamos a flashear eh te flashea si ahhh mira como quedo boludo no tenes ulti? ah no tenes mana no no tengo la ulti me falta 15 va 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 tengo ulti por back si no importa si no importa si no importa veni mid con la entrevistada tengo ulti en 5 segundos hasta TP para matarme a mi es un paja si no se que anda con ese TP me fui yo quedate solo con entrevistada en medio si nadie lo va a molestar que están dando el blue el Kzain si Kzain no tiene ulti el blight pero deja que caiga sola la torre no hay apuro si era para hacerle un poco de daño estábamos Kzain voy por el gordo pathetic tiene que acumulo mas gente a mi así que tenga cuidado Ah bueno, yo venía a poner el pink. Aguanta, deja que se ponga pink ahí. Te pongo un bar de... Te pongo un bar de acá, Tristona. Igual creo que tienen un pink en este lado. ¿O no? No, no tienen. Quiero que tienen mujer en el río porque te refichó ese caso ahí. Co de puta. Dime nada. Por lo menos estás seguro. Voy por... Me acabo de llegar, boludo. Emi, usá la ulti para farmear la oleada. Así cuando llega, ya pegas un par de golpecitos. Me cagó. Anda moviéndote para acá por medio porque el Emi lo están por sacar de línea. Si, va en pie, si, va en pie. Ahí le doy una carita de vida. No te acerques mucho al Vlade, gordo. Acordate que tenés la cuenta. No, estoy para... Para pokear un poco. Está guardado ahí. El brown está rodeado, eh. Voy el brown, voy el brown, voy el brown. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, te lo mató, te lo mató. Buenísimo. Avisá, culiado, que no me habí fijado que no había explotado el cosito ahí. Minuto 50 al dragon. Tira, apunto de flashear, boludo. No vi que no había explotado todavía. Está solo Kassarin, eh. Capaz de esperar a un arbusto. Gol de alguien. Eh, ¿están acá? Sí, sí. Puchate eso y vaquea si te preparas para el brown. Estoy usando. Bueno. Sí, voy a vaquear. Casi me he pegado Vlade, pero no. Vi para medio. Eh, ¿qué parte de trinidad saco primero? El brillo, ¿no? Eh, el brillo. El brillo si querés hacer daño, el phase si querés hacer un toque más tanque. Tanque. La kill, la kill. Lol, no te sirve. Sí, falta una monta. La kill, la kill. Yo tengo que vaquear por ward. Llego al draught, ¿no? Sí, llego. Quedate, quedate. Yo llevo, Tincho. Tincho, quedate que yo llevo dos, boludo. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo un pin. Está bien, pero no lo pongas todavía. Que hasta que no estemos todos. Uso mi ulti ahora. Uso mi ulti ahora. Si salimos de la zona del draught. Chicos, uso mi ulti ahora. Para limpiar más rápido las líneas. La que viene detrás también. Eh, no. Podría ser, pero no. Oh, ultió el hook. No tiene furio el nard, no tiene furio el nard. Pelén, pelén, pelén. Me hacen mierda Blay, eh. Listo. Se murió Blay. Jajajaja. Eh, alguien pasa todo para frenar el caza y vamos al draught en el resto. Raíces en el CP. Pinqueo acá. Quiero trinket acá. No, pinqueo yo. Bueno. Salgan el toque, ¿no? Es nuestro, no lo deberían de venir a pelear esto. Oh, no le pega a nadie ese toque. Chau, me voy a medir. Colapsamos a mí, eh. La Seagr tiene ulti todavía, creo. Si. Brown ahí. Brown. La asistencia. Uy, ¿lo matas a vos con la bomba? No, no. Hay que asegurarlo igual. Mucho farme abajo. Chau. No, no, no. Tengo dos en medio, buddys, eh. Está bien, quédense en la torre con... Listo, uno solo. Voy, 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 eh. Acuérdense que no tiene flash. Está muy bien. Mira que lindo que es poner la exhaust, no se puede escapar, no te puede pegar, no puedo hacer nada con ti a exhaust. Vale. Puto exhaust. En diez segundos. Si se queda esos diez segundos y no me tiro bien la spell sheet se muere. Llega. Ah, no, pero viene el Brown. No, pero ya el NAR va a juntar furia. Para que no tengamos los paralelos... Los digo, los laterales. Guardeados. El NAR nos puede saltar desde acá. Vení a mi salita de acá te viblo. Ah, ahí, mirá, no tiene más el coso. Sí, ya sé que lo gasto, pero igual. Ahí está el Brown. Con el Brown ya no se puede. Ah, ya le sale la chucha. ¿Cuándo van a sacar a este congrejo? Colapsamos a Mids y siguen puyendo. Estoy yendo. Lejos, pero yendo. El Brown tampoco tiene flash, eh. Si lo juqueas. Saco el cangrejo acá. Tenés cuidado abajo, te está bajando el Brown. ¡Pará! Brown ahí, Brown ahí. Voy. Ahí se fue. Puye a Mids que el Brown está fuera de posición. Tenés cuidado con el 1v1 en... Si, no, tenés cuidado... Abajo, gordo. Que te puede venir todo por acá. Le vamos a vuelta a Vlad, eh. Ah, nos vemos. Te vas a morir, hijo de puta. No. Sin chop. Pero la dejé vos para que no te mate, bolu. Please, please. Ok, que ahí no pasa nada. Tipeando, tipeando, tipeando. Oh. Se está por transformar. No le van a ganar. Se van a dar vuelta igual. No, no se. Va vuelta, eh. Salgan. Corre, que te dé furia. Si, si, si. Mira todo... Cabezón. No. Los divean. Salgan. Si, si, si. 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 Y Emi, si no cortabas el TP, te quedabas... Ah, igual. Igual. Perdón, el TP. No, no importa. Bueno, nos guardearon, pero no hay nada para eso. Igual, eh, gasto TP el coso ahí también. Si. Que hace. No, pero... Por tiro en la torre que ya estaba tirada. Uy, la muerda. En realidad fue por la kill. Eh... Voy por... Sivir. No. No. Ok, lo timeo. 22.50 Sivir. Lo pueden devviar ese pibe, eh. No tiene ultibrom. O lo gasto recién, no se cuanto fue cooldown, pero no debería de tener. No quiero devviar un soporte. Miren que tienen guarda a ellos. Como que le estás pegando lo mismo al pibe. No, le pego nada. Tenemos doble de 6... Tenemos doble de 6... Tenemos doble de 6... Necesitamos llevar, eh... Podemos hacer el barna, apenas salga. Necesitamos llevar nuestros guards más adelante para empezar a reclamar ventaja. Si, tiene eso. Ahí metí un guard. Pero repito que podemos hacer el barna apenas salga porque tenemos doble de carry y un raise. Chicos, tenemos que llevar nuestros guards. Eh... Empezada ahí. Siempre decían lo mismo a los que viven. Lo puedo matar ahí. Tiene todo en la espalda. Bueno, chicos. Vamos a hacer el barna. Tengo exhaust. Oh, hijo de puta eso. Daí mi re mierda. Ajá, y cómo afecta eso además si habla ahí. Vale. En 5 tengo ancho. ¿Para no me lo pongas al lado? Sorry, no fue mi intención. Mi intención era sacártelos del lado. Eh... Tiene furia el NAR. Tengo ultis. Me dio mucha gracia el grito del Rai. Fue como... Ahhhh. Lo ultio para ustedes. Voy. Dale, que se le va el ulti. Mío. Oh, el crítico me pegó, ¿lo viste? Drawn en 30 Che Una caesía Mira la chota Che, si tienen que vaquear o vaqueen que viene el Drawn, eh Ok ¿Dónde? No, mira, 25 era mejor para la bota ¿Las artilleras de... o... No, están dentro del Drawn deberíamos ir, chicos Se les sacan, no, no lo ganan Si lo están sacando, me vieron a mí acá Están empezando el cangrejo, pero... Vamos, 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 vamos Vamos ya, chico ¿Ya lo sacaron? ¿TTPPP? No, no lo sacaron, están sacando el cangrejo Están baiteando Recuerda que se les está dando por el NAR, eh, se les está dando por el NAR, así que podemos fealerlo ¡SIVIL! ¡Listo! ¡Bueno! ¡El Drawn y podemos ir al Baron, eh! Si... 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 No... Si... 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 ¿Eso me hace ser más rápido? Dale nomas Te ayúdame, te van a quedar a ver, ¿no? Esto y huyamos como unas niñas, ¿no? Ay, se hace todo, vieja No, tengo el escudo ¿Qué carajo con Pepe se escucha re diferente? Ah, porque lo estaba escuchando por mi micrófono y por el de él capaz Voy por el solar y yo, pero no tengo maná No, por el de él directamente ni se escucha Escucha, claro, tuyo Está rojo Igual presión en líneas, presión en líneas, todos separados ¿Bueno? 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 Hostia madre ¿Y después con qué compro los bar? Con amor No hagan esto en casa Uno Dos Hay una linda civil acá ¿Estás sola? Acá o no está el torre? ¡Torre, torre, torre, torre! Igual, qué sé yo, metele pila a Pepe ¡Ponele onda, Pepe! Che, guarda que están todas mías, salvo el Blady, eh! Ajá, están todas mías, pero si estuviera mía y Pepe estuviera acá, podríamos sacar otra torre Viene Blady por acá, viene Blady por acá, le mató a un Blady Oh, el Blady es como... No, crash Blady Empujemos medio, separemos unos dos, tres Dos top, tres medio Guarda, 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 guarda Vamos con Pepe Pepe, tiremos ¡Corre! ¡Corran como putitas! ¡Corran como putitas! ¡Corran como putitas! Sigue pokeando nomás ¿Qué le pasa al NAR? ¿No lo sabe usar el Champion? Sigamos, sigamos, sigamos Tirate una pelota de acá, Pepe Así limpiamos Ahí está con el slow el NAR, ahí está con el slow el NAR Otra Tengo otro slow ahora, tengo otro slow ahora No, con el slow el NAR, ¿te moriste? No Creo que no ¡Pega, pega, pega! Sivir no tiene manada, eh ¡Dios, huevo! Sin que pega que los refusilamos, boludo Espera, un critico, un ataque más a la punta Pepe, vení Bien, 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 6, 6, 6 Tiramos la torre acá, 2 Tirar 2 acá ¿Cómo ver? Tantando el grado, mil recibir Me chupo a un huevo No, mentira Que era mentirita Que me fui la chata Ah, me sé lo malo Bueno, ustedes, ustedes pueden tirar ahí Vení, vení que los asistimos los chicos, entonces se fueron, ¿se fueron? No, 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 sigan separados ¿Alguien puede ir bot? Si alguien va bot, hacemos 1, 3 o 1 Va, que va, que va acá Ah, pero no tenemos, no tenemos un pormiño Se nos fue el Baron Se nos fue el Baron Se nos fue el Baron, chau Va, que se fue el Baron, si va, que se fue el Baron La chota Ah, tira el barrio en cualquier lado, dale Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir por una emboscada Con pinks y todo eso Bot Me quedo sin espacio yo Ah, venda el Baron, chaco Ah El Baron me tenés que había vendido hace mil años Ya, este lugar visto, se rindieron Ah, que... Ok Challenger, la pija Challenger, por favor Challenger, por favor